Las facturas de agua, luz, teléfono e hipotecas de varios empleados públicos las está pagando el pueblo trabajador sin saberlo. De esta manera se configura una nueva modalidad de corrupción en el gobierno, cuya práctica consiste en que esos empleados, en su mayoría adscritos al Departamento de Finanzas, incluyan sus deudas personales en las mismas transacciones, donde se pagan las cuentas de la agencia gubernamental o del municipio para el que trabajan. Aunque el informe no ha sido revelado por la oficina del Contralor, el director ejecutivo de la AAA dijo estar confiado en que ninguno de sus empleados figurará en la lista. Estamos esperando que el informe de la Contralor salga para ver si hay algún caso específico de acueductos. Sin embargo, yo te puedo decir que en acueductos hay los controles de contabilidad y los controles fiscales que evitan precisamente eso. Por eso el que hace el cheque no es el que lo firma, por ejemplo. El que hace la orden de compra no es el que entrega el material. La oficina del Contralor ha detectado que se han perdido más de 100 mil dólares en fondos públicos, en 556 transacciones de este tipo. Nosotros ya sabemos cuáles son las cuentas bancarias del gobierno y sabemos cuáles son las cuentas de acueductos y los números están unos atados con los otros, así que eso hace muy difícil que un empleado use una cuenta de gobierno para pagar su cuenta personal. Hoy, Lázaro Castro recorrió las instalaciones de la planta de alcantarillado sanitario de Mayagüez que ganó el premio de plata Peak Performance de la Asociación Nacional de Agencias de Agua Limpia por mantener estándares de alta calidad en el tratamiento de aguas usadas. Los equipos de Las Marías y Aguada también fueron galardonados en la misma categoría. Por este reconocimiento compiten plantas de tratamiento en todo Estados Unidos. En el oeste les informaron Luis Pérez y Joan Malifeliciano.